Bienvenidos a un nuevo video, cocientes notables. Observemos el siguiente modelo. Caso general, número 3. A la n más b a la n. A y b son las bases, n son los exponentes, son iguales. Y en el denominador a más b. Observemos que los signos ambos son positivos. Para n, impar. Entonces, tiene la misma forma. Potencias impares más más a a m m. Conserva la estructura. Tenemos lo siguiente. El primer término del dividendo. El primer término del divisor. Vamos a realizar la división en el primer término. ¿Qué le hace falta a esta expresión? Para que multiplicado por este me dé este. A a la 6. Porque 6 más 1, 7. Solamente me interesa esa parte. Este va a ser la referencia porque es el primer término de la solución. Entonces, tenemos a a la 6. Observemos el divisor, o sea, el de abajo, en a. El exponente es 1. ¿Qué quiere decir? La a se va a mermar en 1 y la m aumenta en 1. Entonces, quedaría a la 6. Merma en 1. A la 5. Aparece m. Merma en 1 la a. 4. M aumenta en 1. 1 más 1, 2. A. Merma en 1. IA y M aumentan en 1. A. Merma en 1. M aumenta en 1. IA y M. Liberamos espacio. A. Merma en 1. M aumenta en 1. A. Merma en 1. Aquí tengo A. 1 menos 1. Quedaría a la 0. Toda cantidad con exponente 0 es 1. Entonces, aquí la M aumenta en 1. Quedaría a 6. Cuando el exponente en el divisor, o sea, en el denominador, es 1, siempre la relación es el 1, merma en 1 y el otro aumentando en 1. Como aquí estamos trabajando con positivo, los signos van intercalados. Más, menos, más, menos, más, menos, más. Y, tengamos en cuenta, cuando es el denominador exponente 1, hago énfasis en eso, el número de términos es N. ¿Y quién es N? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.